La acción se constituyó en un propósito social por parte del artista, la entidad castelaria y la Fundación Comuniquemos Su Misericordia, quien organizó el evento. Sí, hace ya 12 años vengo haciendo esto. Cada que se celebra el mes de la Virgen de las Mercedes voy a una cárcel diferente. Hemos recorrido yo creo que ya todo el país. Nos faltaba Nariño, aunque hace muchos años vine, pero verdad que esto es algo que me ha gustado hacer. Ellos no tienen la posibilidad de ver un artista cerca y a mí me ha gustado. La labor social siempre ha ido de la mano con mi carrera. Los reclusos ven en esas actividades y más en fechas importantes como el Día de la Virgen de las Mercedes, su patrona, una actividad de integración y olvido por un momento de su situación. Hemos hecho muchísimas diligencias, muchísimas actuaciones para hacer sentir bien al personal de internos que tenemos aquí en el establecimiento. Realmente queremos agradecer por parte del establecimiento y por parte de la dirección el acompañamiento de este gran artista. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en el establecimiento de parte de todo el personal de internos, del personal administrativo, del personal de guardia. Mil y mil gracias a la Fundación. El propósito es continuar con este tipo de acciones en nuestra región. Hay que seguir haciendo no solo esta sino muchas actividades. De hecho hoy tenemos también un partido para una hora social y ya mañana voy para Santa Rosa de Cabal porque voy a estar también en la cárcel de mujeres de allá. Él ha querido venir aquí a la cárcel de Pasto a acompañarnos. Y a la vez, como él decía, Johnny, hoy también tendremos un partido de fútbol en la cancha de San Vicente, en la escuela donde tenemos 250 niños, extractos 0, 1 y 2, para poder recolectar cuadernos, para dar becas a los niños más pobres y más necesitados de la Comuna 8.